bueno entonces así se está estrenando la estufa miren qué bonita se ve se trajo bastante carnita para disfrutar la estufa para estrenarla como se siente hoy doña julia como uno trabaja no se acostumbra a la estufa y a cocinar el reto ya cuesta miren doña julia hoy sí tiene dos horneas grandes miren ya no es así quemadores inoxidados para que no se lo explique y qué rico huele este muchas gracias señor beatriz y a las personas que pues han estado echando la mano sinceramente pero ahí sí que voy a mencionar pero a mí mi familia es ni su familia una cosa así como la estufa es decir la estufa el cilindro y más que yo creo que está ella colaboró con mi operación verdad sí 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 no me canso y dejaré de agradecerle a la a doña beatriz todo lo que ella está haciendo por mí me digo que estoy muy agradecida y les doy gracias a dios por todo lo que ella ha hecho no como éste tiene un como un candado por eso se lo puse ya miren qué buen fuego tira todo esto es para la electricidad cuando si miren lo heito lo heito sale eso y qué planeas hacer doña julia qué planeas hacer al tener mis centavos y no con ahorita de la carne al tener mis centavos voy a ver si no dirán sé que no aquí se puede hornear quesadilla quesadillas ah puede ser quesadillas sí comprar elote va ajá el pan de elote también se puede hornear quesadillas de arroz ajá pan de banana de todo de todo se puede hacer Están teniendo dinero. Eso es cierto. Hola doña Diana, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Qué está haciendo ahí doña Diana? Toma de arroz. Ah, ya salió. ¿Cuánto le echó una libra? Sí, mire cómo abunda. Qué rico se ve. ¿Por qué dice que abunda? Porque mira, salió lleno. ¿Cómo es pequeño digo yo? ¿Cómo se usa eso doña Diana? Cuéntanos. Se pone... Se conecta. Se baja ahí. Voy a comprar un. ¿Qué ha pasado? Yo pienso que no, porque esta regalada no la hicieron nada. Ah, está empezando a tomar. ¿Ves? Buen regalo le dieron. Sí. Cuando cocine ella y así que se haga, me lo encuentro con la deline. ¿Qué? ¿Ahora se acuerda? Sí, me acuerdo. Cada vez que cocina se acuerda. Ah, si me la vas a ver en los videos, salúdela. Saludela. De repente. Va, Julia. Tal vez si miran los videos... Vamos a ver si. Sí. Sí. Vamos a ir a ver allá. Ahí están las gemelas. Las gemelas haciendo tareas. Están, mire. Adiós. ¿Cómo... ¿Cómo les va gemelas? Bien. Gemela, digo. ¿Qué estás haciendo? Mi tarea. Ay. Ah, ya estás en... en... ¿Cómo sería? Monza, en carta. Bueno, es que hay un libro que se llama Monza. ¿Dónde lo han pedido? No. No. Oh. ¿Y qué letra es esa? La. Oh, bueno. Esta. Sí. Eso te dejan de tarea. Sí. Mira. Ah, pero esa es una estrella. No, esa es para ser la neta. Para ser encarga. Esa es una estrella. Y voy a estar de la mano. Sí. Acá, eh. Se viene. Pregúnteme. Le haces un... un... una rayita. Esa es una estrella. No. No. Pero ahí van a ir practicando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está preguntándome ella? ¿De qué es un conjunto de la mente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, ¿eso lo están preguntando? No. 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 No tengo la luna. 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 Sí es muy rusa. Sí es muy rusa. Ahí es. Ah, pero es que ellos... es como... Ah, bueno. Es que como uno va aprendiendo se le hace difícil. Sí. Es cierto. Pero, qué rico huele eso, ni a Julia. De verdad que sí. Qué rico. ¿Mande? ¿Ya no mira? ¿Y de qué hora se van, gemelas, a estudiar? Seis y media Seis y media Maldrua, entonces No las levantan a chicotazo, ¿bien? Yo a chicotazo, yo para ir A chicotazo, no ¿Y Manolito? A las seis también te vas a la escuela Yo sí ¿Ya terminaste tus tareas? Yo ya ¿Ya las terminaste? ¿Todas, todas? Sí O eso es bueno Miren, entonces ya se le pusieron sus patillas a la estufa Ya tiene todo, ¿verdad? Y pues, gracias ahí a la suscriptora A don Manuel Am, que siempre les ha echado la mano Sí, ah, también Agradecida con don Manuel Am también Porque él, gracias a Dios Él ha ayudado a los nenes también con Sus útiles Sus útiles Ahorita Ayer me mandó para los útiles del Nelly Y para su refacción Que ya no tenía jabón ni azúcar Esa es tu mochila, gemela Esa es tu mochila Sí, es de mi hermanito Ah, es de tu hermanito Ahí lleva sus cuadernos Órale Vamos, gemela Vamos a ver cómo le hace Sí, el muro es que se agotó la tela Ajá, se agotó la tela La minúscula La minúscula Eso Y usted por cuál va ¿Por cuál va? ¿Qué está haciendo ahorita? Matemáticas Ah, está haciendo conjuntos Está haciendo... ¿Cómo se le llama eso? Paréntesis Conjuntos Está haciendo conjuntos pares En pares Creo que No estoy mal Vamos a hacer Conjuntos Los conjuntos no son equivalentes Los conjuntos No equivalentes Son los que no tienen La misma cantidad de elementos Eso Ahí está Tercero, primaria Bájenmela Ah, la encarambula ¿Cuántos puntos sacaste ahí? ¿Cuántos puntos sacaste? Cien 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 puntos sacaste Diez ¿Todo eso ya vas? Sí ¿Y ahí qué vas a hacer ahorita? ¿Eh? Hacer tres conjuntos equivalentes Y tres no equivalentes Oh, ahorita vas por los equivalentes Sí ¿Y qué vas a dibujar? Ella va a dibujar Ella va a dibujar Tan crudas gemelas Tienen bastante tarea No, yo sí tengo como unas veinte hojas Digo Que escribir ¿Y ve? Como veinte hojas que escribir Usted y yo le hago Le hago bastantes Tije Ahí en el torpín Que compraba Ahí la hermana carne Ajá Bien radiada Te lo hace Sí.